En cuanto al contenido del acuerdo, en primer lugar, se acaba con la discrecionalidad que existen las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. Quiero recordar que ambos artículos constituyen las infracciones o algunas de las infracciones por las que más se sanciona. Así, a partir de ahora, esas sanciones deberán ser objetivables y justificadas, terminando así con la discrecionalidad o subjetividad en las mismas y protegiendo el derecho a la libre expresión. Además, las sanciones por faltas de respeto se cancelarán en caso de que la persona sancionada se retracte y las faltas por desobediencia pasarán de falta grave a falta leve. Otro aspecto muy importante para nosotras y al que damos mucho valor es que se acaba con el uso de las pelotas de goma. Las pelotas de goma serán sustituidas por otros medios menos lesivos y damos así cumplimiento también a una de las reivindicaciones más demandadas por la ciudadanía vasca en esta materia. Y, por último, hemos conseguido que se aborde la problemática de las devoluciones en frontera desde una perspectiva humanitaria y garantista con los derechos humanos y el derecho internacional. De esta manera, se incluirá en la ley mediante una disposición adicional que, en el plazo máximo de seis meses, se modificará la ley de extranjería, estableciendo como criterios el respeto y aplicación de la normativa de derechos humanos y protección internacional, estableciendo así el acceso y evaluación a las solicitudes de protección previamente al proceso de posible expulsión. Esto es lo que hemos pactado con el Gobierno. Hemos trabajado mucho, durante mucho tiempo, para alcanzar un acuerdo que es beneficioso para toda la ciudadanía vasca y para toda la ciudadanía del Estado. Cumplimos así con el compromiso que adquirimos de trabajar todo lo que hiciese falta para lograr recuperar los derechos y libertades que el Partido Popular recortó y cercenó con la aprobación de la ley Mordaza en 2015. Recuperamos así el respeto y protección de los derechos y libertades fundamentales y de la libertad de expresión y manifestación que, durante tanto tiempo, han sido recortados por la derecha.